¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como todo lo que hace últimamente, el nuevo lanzamiento de Selena Gomez de una vez se ha convertido en uno de los temas más comentados del momento. Fue el pasado jueves 14 de enero que la fundadora de Rare Beauty dio a conocer el sencillo en español junto con el video musical que lo acompañaba escribiendo a través de Instagram. Este es el comienzo de algo que he querido explorar durante mucho tiempo. Espero que te guste tanto como a mí. Sin embargo, al furor del hecho de que después de tantos años la chica finalmente haya vuelto a cantar una canción en español, le ha ganado nuevamente los rumores sobre el posible vínculo que podría existir entre el proyecto musical y su exnovio Justin Bieber. El romance intermitente que Gomez y Bieber comenzaron en el 2010 tuvo numerosas idas y venidas, pero en marzo del 2018, después de una breve reconciliación, todo acabó definitivamente entre ellos. En octubre del 2019, la ex estrella de Disney lanzó una canción sobre Bieber titulada Lose You To Love Me, un desgarrador sencillo que tal y como ella misma reconoció, fue escrito en un momento de su vida en el que estaba hecha un desastre a nivel emocional. No obstante, según la chica, el asunto había acabado siendo muy liberador, pues en una entrevista realizada en enero del 2020, Gomez, aunque sin mencionar ningún nombre, aseguró que los temas de su disco Rare serían los últimos que le dedicaría a su relación con el canadiense. Todo esto fue realmente bueno para mí, porque hablar sobre esta historia en realidad significa que saqué todo esto de dentro de mí. No podría haber pedido una mejor manera de cerrar este capítulo en mi vida, dijo Cell en ese entonces. Pero ahora, muchos están convencidos de que su nuevo single trata una vez más de su tormentosa relación con el canadiense. En De una vez, la también actriz canta algunas frases como, ya no duele como antes, ¿no? La herida de tu amor sanó. Soy más fuerte sola. Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas, pero ahora este pecho es antibalas. Es que no me arrepiento del pasado. No te tengo a ti, me tengo a mí. Yo me fui, para que no se te olvide. De una muerte como tú se revive. No me supiste valorar. Cuando se seque el último mar, es cuando pensaré en regresar. Aunque Gomez aún no ha hablado sobre lo que pudo haber inspirado su sencillo, como te decíamos, una oleada de fanáticos están más que seguros de que todas las líneas de su tema tratan sobre el cantante de Yomi. Pues en redes se pueden leer decenas de comentarios como, ¿Selena Gómez cantando canciones sobre Justin en español para que él no pueda entenderlo? No sé qué decir sobre esto. ¿Soy solo yo? ¿O es que de una vez de Selena Gómez es otra canción sobre Justin Bieber? Y, ¿entonces me estás diciendo que la nueva canción de Selena Gómez es sobre Justin Bieber? ¿Otra vez? Comentarios que claramente denutan cierta incomodidad ante el hecho de que la ídolo aún siga teniendo tan presente su relación fallida. No obstante, no todos los fanáticos creen que el músico inspiró la pista. Algunas personas están convencidas de que de una vez es solo una balada de desamor con un bello mensaje de empoderamiento, por lo que exigen que sea el público quien deje de seguir vinculando a Selena con su ex. ¿Debemos normalizar? ¿No pensar que todo lo que hace Selena Gómez es sobre Justin Bieber? Todos ustedes son tan molestos, tuiteó una persona, mientras que otra escribió. Gente, por favor, dejen de hacer que parezca que todo el trabajo de Selena Gómez es sobre Justin Bieber. Por favor, de una buena vez, dejen que ella brille con su propia luz. Aunque es súper claro que esta canción habla sobre un desamor, la verdad es que hasta que ella no lo admita, podría tratarse de cualquier relación que la cantante tuvo en el pasado, o incluso de una mezcla de todas ellas. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que Selena se refiere a Justin cada vez que le canta al desamor? Oigan chicos, por cierto, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Ahora sí, si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.